Quizás diréis que estoy atrasado, pero bueno, que me lo expliquen mejor, ¿eh? ¿Para qué coño sirve el dinero? ¿Qué se revaloriza solo? Ojalá desapareciera, pero necesitamos o un papelucho o algo para intercambiar nuestros sudores. El sudor de nuestra frente, que es lo único tangible, tu trabajo diario, tu valor. Por eso, tú tienes que transformarlo en algo, o tú recibes manzanas a cambio de un masaje, o tu sudor se tiene que plasmar en algo para tú poder intercambiar con otro que también le haya costado lo suyo, de otra forma, ¿no? Generando riqueza a través de sus sudores. Una relación de sudores tiene que estar para facilitar la vida, ¿no? Llámale dinero, llámale, yo qué sé, tú, tarjeta de estas de criptos o lo que quieras, algo para facilitar nuestra vida. Los jodidos son las monedas que por sí solas se revalorizan. Dicen que el bitcoin es muy bueno, pero hostia, un bitcoin que valía unos pocos euros cuando creó, y ahora le llego a 60.000 euros. El año pasado, dices, esto es especulación como el euro, el dólar, no lo acabo de ver claro. Aún no digo que esto sea malo ni bueno, no lo acabo de ver claro. Por lo tanto, toda moneda, todo dinero que por sí solo crezca, huele a chamusquina, fosura, sí. Sí, porque la gente dice, no, no, muchos niños ahora son millonarios. Como saber manejar con el ordenador, con la paguita que le daban los papás, la invirtieron y ahora son millonarios. Entonces, hostia, niño, tú sin trabajar, sin saber lo que es agachar la rabadilla, tú ya eres millonario, tú no vas a ser buena persona, tú vas a saber solo especular en la vida.